¿Por qué estás así? Carlos Castro, felicitación, finalmente campeón por puntos en esta Vuelta del Porvenir y Tour Femenino. Hola, buen día para todos, bueno, sí, muy contento, agradecido con Dios y nada. Hoy quería ganar también la etapa, pero bueno, no se ha podido por una fuga y bueno, ya al final pensé en salvar la camisa y rematar muy bien al final. En esta Vuelta del Porvenir, dos etapas y campeón finalmente por puntos. Sí, señora, gracias a Dios, pues bueno, gracias al equipo y bueno, a todo el trabajo que se hace día a día. Muchas gracias.